Bienvenidos a los resultados de Superastro del viernes 19 de agosto del 2022. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 1 6 2 7 Signo Escorpión Astroluna Y el número ganador es 8 4 2 5 Signo Aries ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! 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 Gracias.